Bueno, justamente va a ser San Martín de los Andes Parque Cervecero, el nombre del evento. Se va a realizar del 20 al 23 de marzo, fin de semana largo. Estamos invitando a la gente de la región que se acerque a San Martín de los Andes para poner por un lado en su lugar, en su sitio, la cerveza artesanal que se produce en San Martín de los Andes, que es de muy buena calidad, ha recibido muchos premios en diversos concursos. Por otro lado, promover el turismo, la gastronomía. Así que es una fiesta que va a tener, por un lado, restaurantes ofreciendo platos elaborados con cerveza artesanal, bares cerveceros que van a tener también propuestas particulares de dos por uno, de música en vivo y demás. Va a haber, bueno, diversas propuestas y también va a estar en la Plaza San Martín el sábado y domingo, sería 21 y 22 de marzo. El patio cervecero, propiamente dicho, con 18 de las mejores cervezas artesanales de la región, en diversos food tracks y música en vivo, con grupos de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, también una visita de Buenos Aires. Así que estamos trabajando para hacer una verdadera fiesta de la cerveza artesanal en San Martín de los Andes, en su primera edición, con la intención de que salga de la mejor manera posible y que se instale de acá en adelante, ¿no? Sí, sí, y está bueno que llegue porque muchas veces San Martín tiene una gran cantidad de productores. En Neuquén hay tres fiestas, dos que organiza el gobierno de la provincia, una en Aluminé y otra en Cabiahue, que son muy importantes. El año pasado se realizó en Junín de los Andes, en noviembre, y bueno, hace poquito se realizó también en Bariloche, y está buenísimo, ahora marzo, se suma San Martín de los Andes en el calendario de eventos de la fiesta de cerveza artesanal, que se hacen en varias partes del país, y que bueno, está buenísimo que se puedan realizar también en nuestra ciudad. Trabajamos en conjunto con el municipio, en varias de sus áreas, en turismo, en bromatología, en producción, porque van a estar también los emprendedores feriantes en su lugar. Con Juventud vamos a estar realizando una campaña que es muy importante, que tiene que, junto también con transporte y con seguridad, que tiene que ver con esto del consumo responsable, de hacer una fiesta que esté buena, que sea familiar, que sea segura, que nos cuidemos entre todos, que aprendamos que podemos divertirnos sin reventarnos, y cuidando al otro. De hecho, son dos días, entonces siempre invitamos que algún amigo conduzca el sábado y otro conduzca el domingo. Es una fiesta donde la idea es que se pruebe, se aproveche que va a haber 18 de las mejores cervecerías, con varias de sus estilos. El vaso que se compra, el evento es de 330, es de media pinta, con la idea de que justamente uno pueda acercarse al lugar para probar, para degustar nuevas tendencias, nuevos productos, conocer, mucha gente no conoce cómo es el mundo de la cerveza artesanal, así que va a ser una muy linda oportunidad para hacerlo acá en San Martín de los Andes, en la plaza, para que todos lo puedan disfrutar. Sí, así es. Muchos espacios gastronómicos se van a sumar con una propuesta específica para esa fecha. La idea es que se conozcan también platos producidos con cerveza artesanal y también los distintos almacenes cerveceros y bares cerveceros. La idea es que la promoción de este tipo de eventos funcione como un disparador para conocer nuevas cervezas y nuevos estilos. Se va a continuar con promociones de 2x1 en los bares cerveceros. Y la idea es que es un fin de semana largo, un evento que se suma al calendario turístico de San Martín de los Andes y que intenta traer nuevamente en marzo, ya alejados de lo que es la temporada estival alta. Nuevo turismo que renueva así las condiciones turísticas de San Martín. Sí, sí, esto es una tendencia que se está dando a nivel general en todo lo que es la región y a nivel mundial. Empezar a utilizar elementos reutilizables, básicamente, y eliminar todo lo que es descartable, no va a haber vasos descartables. En general, estos eventos que se han realizado en la región han tenido muy buen resultado en este aspecto, así que es una característica que es importante resaltarla. Queda como recuerdo, ¿no? Porque el vaso va con el sello del Parque Cervecero de San Martín. Así es, así es. Va con el sello. Los consumidores de cerveza coleccionan esos vasos, así que es un recuerdo que todos quieren y que básicamente después es una pelea dentro de los que lo tienen para tener específicamente la fecha, así como se va a ir renovando año a año. Vale la pena recordar que el evento que va a arrancar el viernes, 20 de marzo, con la visita a Fábricas Cerveceras. Que la gente va a poder acercarse, ya sea a Craft Brewers, a Lácar o a Nusk en Meliquina, tiene también una fábrica hermosa, así que vamos a estar involucrando de viernes, sábado, domingo y lunes todas estas actividades. El evento lo hacemos en conjunto, lo organizamos en conjunto con la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes, en alianza con el municipio, acompaña a la legislatura provincial y bueno, después se van sumando estos los comercios y demás. En la seguridad también nos va a estar acompañando, además del municipio, la policía y demás, PTP, Seguridad Privada, y tratamos de hacer esto, que sea el evento lo más divertido y saludable para la ciudad.